Vuelo con mi flow, siento sensación Me pongo nervioso, soy plenamente un soñador Vuelo con mi flow, siento sensación Me pongo nervioso, soy plenamente un soñador Vuelo con mi flow, siento sensación Me pongo nervioso, soy plenamente un soñador Hoy me levanté de la cama temprano Me fui por el desayuno y después un gallo Ya que es mi día de descanso Y quiero aprovecharlo al máximo Sin pensarlo me meto a la regadera Otra vez no hay agua, chales como desespera Esta vida o será la crisis culera No hay otra manera, pero si la busco a huevo que se encuentra Me están mirando, ellos me están mirando Me junto en el bando, pero ya lo estoy dejando Solo los fines de semana porque ya trabajo Me dedico a mi familia, casi ya no soy malandro Me están mirando, ellos me están mirando Me junto en el bando, pero ya lo estoy dejando Solo los fines de semana porque ya trabajo Me dedico a mi familia, casi ya no soy malandro Vuelo con mi flow, siento sensación Me pongo nervioso, soy plenamente un soñador Vuelo con mi flow, siento sensación Me pongo nervioso, soy plenamente un soñador Soy un suicida, por los pensamientos Mientras me tomo la bebita Sin problemas, busco la salida Vuelta es mi capesada, es por la sativa Y eso me motiva, soy un loco soñador Que los fines de semana con sus compas Prende el asador, con el toque en la mano Al lado de mi hermano Con un whisky, de mota unos buenos gramos Tantos sueños rotos, trato de pegarlos El sacrificio es grande, no quiero imaginarlo La recompensa quiero, hay que buscarlo Mis hijos van creciendo, hay que motivarlos Despego y prendo sobres homies Suelta el blon Andamos bien recio y soy necio Como no Despego y prendo sobres homies Suelta el blon Andamos bien recio y soy necio Como no Despego y prendo sobres homies Suelta el blon Andamos bien recio y soy necio Como no Vuelo con mi flow Siento sensación Me pongo nervioso Soy plenamente un soñador Soy plenamente un soñador Y yo Si se hace Tengo que ver Contraciones Una Sana